¿Qué está pasando, Corillo? Llegamos, 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 llegamos. Estamos bien activos, Corillo. Y están viendo cosas diferentes, así que... ¡Los verdaderos códigos volvieron a ese origen! ¡Dímelo, Dike! ¡Dímelo! ¡Puñeta, estamos activos! ¡Díaz, diábalo! Estamos activos, estamos activos. Vamos a subirlo aquí rapidito. Súbelo aquí, súbelo aquí, súbelo aquí, súbelo aquí, súbelo aquí. ¡Aplaudos, coño, aplaudos! ¡Por vivo los verdaderos códigos! Estamos activos, dime Dike, ¿qué está pasando? Estamos activos, estamos más contentos que contentos. Bueno, Corillo, antes de explicarles lo que está pasando aquí, quiero leer los comentarios de ustedes, porque yo les dije a ustedes todos estos días que el domingo a las seis, el domingo a las seis, el domingo a las seis, el domingo a las seis. Son las seis y cuarenta y cinco, pero estamos aquí, Corillo, los verdaderos códigos, el podcast. ¡Diábalo, qué duro! Estoy emocionado, estoy emocionado. Déjame, déjeme buscar aquí rapidito cómo es la vuelta, espérate. Ahí estamos, ahí estamos. Todo el mundo a compartirlo. ¡Dímelo, Jeremy, qué está pasando! ¡Jeremy, por ahí ya! No, espérate, no, no finalices esto. No lo finalices. Dime, Jeremy, ¿qué está pasando? Estamos compartiéndolo, estamos compartiéndolo. Rapidito, rapidito. Poco, bajamos volumen aquí. Bueno, Corillo, estamos aquí en Estudio Nuevo, estrenando Estudio Nuevo, como pueden ver. Este no es Estudio Nuevo, este es donde comenzaron los verdaderos códigos, así que volvimos a nuestra casa, volvimos donde salieron los códigos, pero muchas cosas han cambiado en cuestión de equipo, en cuestión de uniforme, en cuestión de intro. Y antes de comenzar hablando de intro, vamos a ver el intro, Corillo. Bienvenido a todos a Angaby TV. Suscríbete al canal y dale a la campana. Los verdaderos códigos en Angaby TV Llevándole a la gente las cosas como es Esto es para empezar y sin pasarnos de las rayas No abrieron las puertas, pues tumbamos la muralla Angaby están los controles principales Cogiendo las llamadas del público, los reales Que llaman para opinar y para dar sus detalles Tú quieres que contra el cemento te restralle, mire No te me guayes como en la competencia Mosquity Gay haciendo reír la audiencia La compa está envidiosa porque no lo hacen así Los verdaderos códigos en Angaby TV Llevando aquí los códigos siempre como CD Estiren la toalla que no vamos a parar neve Estamos muy arriba, aquí está cayendo nieve Ustedes no la tienen, nunca llegan a este level Los perros satos, baby, como yomo Los angabyanos, tú sabes cómo somos Tu gasolina pa' que acelere hasta el cielo Aceite y filtro, mami, que te lo es vielo Quinta Marangawi ¿Qué está pasando? Los verdaderos códigos Tú sabes que duele, échale con sigla Suscríbete, no te hagas loco J.K., ¿cómo te sientes en este nuevo espacio? Yo me siento súper, súper cabrón En verdad me siento, me siento contento que tengamos un nuevo setup ¿Te sientes, te sientes ready? ¿Te sientes contentito? Un saludo ahí a Omar Que dice que los caga ¿Cómo? ¿Tú los cagas, pana mío? Bueno, déjame bajar esto un poquito ahí Déjame, a verme bien Bueno, vamos para los temas, corío Esto es rapidito, vamos para los temas Compártanlo en corío Dejen like Denle like, por favor Suscríbanse a los de YouTube Denle like Tengo que arreglarle el intro No sé por qué se oye así de feo Pero, nada Vamos a compartirlo en todos los grupos que tengan Compártanlo en denle like Este Suscríbase, comente El primer temita que tenemos hoy Es Se acerca Se acerca a la NBA Y De hecho En nueve minutos yo empiezo un fantasy Wow, se me había olvidado Mientras estoy haciendo el fantasy Voy a estar diciéndole a ustedes Qué escogí Y tú me vas a ayudar a los jugadores que escoger ¿Está bien? Dale El que no sepa El que no sepa lo que es un fantasy, corillo El fantasy es Tú creas tu equipo De X o Y el Deporte De baloncesto, fútbol o pelota En este caso NBA Tú creas un equipo de fantasía So Yo voy a Con ustedes me ayudan Y vamos a ir escogiendo jugadores DK me va a ayudar también Así que Vamos a ver Al fin del año son un par de chavitos Son a 20 pesos la inscripción Así que Estamos activos Vamos camino al NBA La NBA empieza creo que mañana O en dos días Estamos ahí cerquita, cerquita Este La celebración de Boston Por su campeonato Eso viene el primer día El ceremony ring Se llama Y Y vamos a estar viéndolo Obviamente Eso no se puede perder So DK ¿Cuáles son tus expectativas Para lo que es el NBA Y este año? Hay muchos novatos ¿Sabes? Que vienen a A implantar ¿Entiendes? Ya Yo estaba viendo la Precision Y estoy notando que El cambio de juego que tiene Ya la NBA Es drásticamente diferente A muchos años atrás Ya es Más balón ¿Sabes? Más cambio de cancha Más Este Tiro Mucho triple Soy Esta juventud que viene ahora Que es la que está Llegando ¿No? Ellos Ellos se están Adiestrando En En correr y tirar Ok 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 Que Eso Eso No sé si le suma O le resta al NBA O Hace que el Partido sea aburrido ¿Entiendes? Ya Ya Porque Al no Haber esa defensa Porque si tú vienes a ver La defensa Muchísimos años atrás Era Drásticamente Diferente A lo que es ahora Sí Ahora Literalmente Tú no puedes Contacto físico Cuando esto es un juego físico Mira Antes de seguir Quiero saludarme a Valery Dice Team Warriors Y que está viendo el juego de los Yankees ¿Viste el juego de los Yankees? Y él no lo pude ver Porque estamos aquí Estábamos seteando Todo esto estudio Todavía esto falta Corío Esas cosas que ven ahí No van a estar De un tiempo So Normal Quisimos empezar hoy Por seguir A dar de contenido Ustedes Mira por ahí anda Tain Ya lo Tain Hace tiempo No pasaba por aquí Saludos a todos Ya los bendiga siempre Ya no nos quiere Así que ponte para lo tuyo Edwin Pabón dice Vamos para el otro anillo Más Boston Uy Mañana tienes trabajo Papi A ponte a trabajar Cano Mural Le dice Saludos Indicando Dímelo Papi Mira Anda por ahí Papote Dice Saludos Estamos activos Mira Mira que está por ahí El anónimo de Caguas Uy El anónimo de Caguas Papi Que no quiere que le digan Que es chaca Digo Que es anónimo de Caguas Uy Estamos aquí Corillo Este Volvimos a nuestra casa Donde todo comenzó Los verdaderos códigos Pero como pueden ver Tenemos otras cosas diferentes Esta mesita El angabi activo Tenemos uniformes nuevos So Corillo Estamos Me siento ¿Cómo tú te sientes Dicara? Claro En verdad Me siento cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? Me siento cabrón Si me gusta Si me gusta Pero sin cuernos Entiendes Mira Chaca nos manda Besitos y fuego Oye Los míos Puso Chaca Compártanos Denle like Estamos Donde todo comenzó Corillo Donde empezaron Los verdaderos códigos El POSCA Volvimos Como pueden notar Estamos Todavía tenemos que mejorar Una que otra cosita Pero Estamos aquí Estamos aquí Quiero saber la opinión de Chaca ¿Qué tú opinas de lo que viene el NBA este año? Estamos ahí Voy para el Fantasy Hay que bajar la aplicación Papote se echó a reír Eugen dice Tú también tienes que llegar a las cuatro y media Yo no Y A hacer tiradera Por ahí anda Pocheche también Uy Oye No se olviden de Pocheche Estos muchachitos La justicia Se lo merecen muchachones Papi Gracias Gracias Estamos activos Hermano Compártanos Dejen ese like Por favor Queremos saber su opinión Y recuérdense Que todavía las llamadas están Si tú quieres llamar Y dar tu opinión Tira por Instagram De Angao y TV Y te conectamos aquí Chaca dice Lebrón Tú sabes Sí, sí Pero tú sabes Que hay jugadores nuevos Papi Ahora mismo No, no Espérate Chaca Ya que tú eres Lebrón hasta la muerte Papi Cuéntame ¿Qué vas a hacer Con Browning James Junior Junior Porque en verdad No hizo nada En la Preseason Nada El último juego Lo que hicieron fue Sentar a todo el mundo Para que él jugara Y metiera 17 puntos Cuéntame ¿Qué tú pretendes hacer Con ese chamaquito? Escucha Escucha Ni que 17 Porque todo el mundo sentaron Pero háblame Del otro rookie Papi ¿Cómo que se llama? Squares Yo no sé Sí Lo tuvieron que Ya tú sabes Amarrar Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque metió 50 puntos ¿Cuánto metió? 20 y pico En un quarter Metió 20 Algo así Metió en el último quarter Mira Te voy a leer los comentarios Este Aquí Chaca dice Que es un niño Hay que darle break La hostia dice Yo solo voy a decir Que no me han llegado Mi camisa Y ya yo la tengo ahí Yo la tengo ahí Es verdad Tengo que dártela Pero papi Tienes que esperar Un poquito Porque En verdad En verdad ¿Por qué no vienes Y la buscas? Y de una vez Te doy lo tuyo Oye Quería enseñarle El intro nuevo Pero no sé Por qué El sistema No lo está No lo está cogiendo bien No lo quiero volver a poner Porque se escucha feo Pero vayan al Instagram O al Facebook Y van a ver el intro nuevo Con la canción De Gaby TV Que yo creo que yo puedo poner La cancioncita por ahí Ya mismo Eso lo podemos poner Sí, sí ¿Qué dice Edwin? Edwin Pabón dice Va a ser el waterboy Hostia dice 20 Metió 20 puntos Papi, chamaquito El último water Ay, pensé que era Bronny Jane No, Bronny Este, nada Quiero saber su opinión Corío Así que Sigan comentando Mándame la mía Para ponérmela A los compañeros Uh, que esa y tú eres Que esa y tú eres Que tengo una por ahí Tú eres como Larch Este cómo Y papi Si él es Romeo Aventura Le gusta estar apretado Exacto Es que es more Es que es more Yo tengo una por ahí Y un saludo A Arnaldo Correa Alias el Llegó poche Che La entrevista Pangao y Esmi Le gusta el beso negro Eh Hacho, en verdad En verdad Yo he hablado de eso Ya chaca En diferentes poscas El hombre que no se deje Tocar el chiquito De tu mujer Se lo está perdiendo Yo no sé por qué Los hombres están Me lo estoy perdiendo Falso machismo Feo, feo, feo La pregunta de chaca ¿Tú te deja o no te deja? Porque estamos hablando De la mujer Ahora, si es de otra persona Pues sabrás tú Sube el mic un poquito No, no, no Solamente súbelo Y ahora Súbelo como que Échalo pa'l lado Esa Muy bien Bueno Voy pa'l fantasy En ocho minutos Corillo Así que Nada Estoy tratando De hacer login Que no me acuerdo Si este era el password No, no era este Necesito que ustedes Me ayuden a escoger Mi player ¿Qué dicen? ¿Me ayudan o no? Y a dejarlo Coño Coño Con ese código En serio Te va a tirar El cero Habla claro Cuántas tenitas Y te compraron Mira Que cuántas Que cuántas batidas Del gin te compraron Mira Estamos activos Y Arnaldo ¿Qué dice? Arnaldo Ahí Coño Felicidades De Corillo Muchas bendiciones Papi Gracias Gracias Estamos aquí En los verdaderos códigos Donde empezamos Cero nuevo Así que Pónganse en palo tuyo Que vienen cositas chéveres Pero chéveres Chéveres Entonces tienen que trabajar ¿Cómo? Digo Nosotros no tenemos competencia Pero hay Este La gente tiene que empezar A trabajar Sí Tienen que apretar Porque muchachos Esto no Por lo menos Nosotros lo apretamos Un poquito Un poquito No mucho Pero Bueno Corillo Corillo Como quiera Vienen cosas Vienen sorpresas Nuevas ¿Sabes? Esto lo hicimos así Como que no hay que dar contenido Porque en verdad Llevamos dos semanas Que no estamos haciendo nada Que no hacíamos nada Eso es así Pero en verdad Montamos esto así Va pa pa Pero vienen cosas Cosas Como para darnos un plot En lo que es la visión De Del canal Del canal Y Y nada Y las demás entrevistas Que vienen por ahí Estamos activos Se ve bien de corazón Rompan Gracias Chaca Papi Te me cuidas Tú sabes cómo es Gracias por estar siempre por ahí Castigo con nosotros Y nada Mira Entonces Este El temita que yo quería Traer con esto Era Que hay par de jugadores Que este año prometen Ahora mismo En el fantasy El pick número uno Es Victor O en Bayama El que coja a ese man Se va Se va a Se va a Salciar Papi Ese man Yo digo que En menos de Tres años Puede ganarse Su Su campeonato Ya Si le montan Algo bien Bueno Al lado Bueno Que ya Ya tiene A A Chris Paul Chris Paul Lo que va a hacer La asistencia Con ese chamaquito Ya ¿Quién va a parar A ese chamaquito? El único Que le hace juego A él Es el de Sabe Que Como que Juega bien con él Es el de El de Oklahoma Chai Che Ese ¿Cómo se llama? Chai 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 Algo así Chai 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 Ese chamaquito Cuando ellos dos juegan Se sacan Se sacan chispas Se sacan chispas Verdad que sí Este Pero mano No tan solo él Hay unos pales Hay unos pales Que están Están rompiendo Y ya no Me acaba de pasar un déjà vu Mira así para atrás Y ya había visto Ya yo había visto esto Uy Me era Ajá Dímelo Dímelo No, no, y hablando así de Browning y del novato, porque son dos novatitos que tiene Laker, Laker tiene que apretar y poner al chamaquito a jugar, quitarle los ojos a Browning y darle la expectativa al otro. Estamos en vivo, Corillo. Denle para acá. Voy a darle el link ahí abajo. Estoy haciendo un history para Instagram, tú sabes, para poner la gente que llega aquí rapidito. ¿Qué dice por ahí, Arnaldo? ¿David MVP este año? ¿Anthony Davy? Tiene que apretar. No sé. Tiene que apretar porque primero tiene que entrar en buena posición sin batería a los play-offs. ¿Entiendes? Yo no sé. Yo no sé. No lo veo a ese nivel real. No lo veo a ese nivel. No sé. Algo me dice que es bien complicado. Pero Arnaldo es grande. ¿Qué tú crees que es lo que dijo Joel MVP? ¿Tuviste lo que él dijo? No, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Que él no quiere jugar más juegos back-to-back en su carrera. ¿Cómo va esto? ¿Hoy y mañana? Ajá. ¿Pero qué es eso? No sé. Yo te estoy diciendo lo que él dijo. Ok. Tú y yo, tú y yo, ¿qué estábamos haciendo hoy? Jugando basquet. Jugamos basquet. ¿A ti te pagan el envidio? No, no me pagan. ¿Y a mí me pagan el envidio? No, no te pagan. Entonces, jugamos cinco juegos corridos. Sí. Y no nos quejamos. Bueno, yo estoy jodido. Y me estoy quejando. ¿Entiendes? Pero ¿sabes lo que te digo? Mira, mira, mira. Por ahí anda Jester. Jester dice, activo corillo. Dímelo, Jester, papi. ¡Uy! Compártelo a ese like. Mira, Pabón dice, mientras papi esté ahí, no le van a quitar los ojos al nene. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Pero entonces también LeBron tiene que entender qué posición tiene que adquirir su hijo. ¿Sabes? Porque él mismo dijo que en la cancha él no es su papá. Pues entonces, el NBA, él no es su papá. Él tiene que decidir a sí mismo como quiere sacar a Di Ángelo, como hizo que sacaran a Kuma, como hizo que sacaran a todo el mundo. Si el chamaquito no es bueno, mándalo y que lo saquen también. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya el chamaquito tiene un contrato de 7 millones. Garantizado. ¿El hijo de LeBron? Son 7, ¿no? Que firmó dos años. Ah, sí, porque es que el de Ruki ha sido años bien poquitos. Papi, como quiera, 7 millones. Un montón. Un montón. Nosotros no tenemos ni un cuarto de millón. Un pi cincuenta y pico, cabrón. Sí, sí, eso está volado, está volado, está volado. Ya el chamaquito está hecho. Con eso él invierte y hace un negocio de cualquier cosa. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Papi, ya, mándalo para otro equipo. Si no sirve este año, mándalo para la otra liga, entonces. Sí, mano. Bueno, este, nada, NBA pronto. Yo pensé que el Fanta cierra a las 7, pero era a las 8, así que... Tiene el break. Tengo el break, tengo el break, para estar más concentrado. Mira, moviéndonos un poquito a lo que está pasando con la MLB. Los Yankees van para la serie final desde hace yo no sé ni cuántos años, creo que 2009. Papi, que ni entraban a... No, ellos llegaron a Playoff en el 2015, pero se quedaron. So, llevan desde el 2009 que no van a una serie de final, si no me equivoco. Papi, y 2009 fue que Endo ganó con este, con el japonés chino, este... ¿Que ganó quién? Que ellos ganaron. Sí, ellos ganaron, o sea, el último campeonato de ellos. Que ese, que el MVP fue este, este... Creo que era japonés o chino ese, cabrón. Masui, no, este... Masui, creo que era así. Masui, creo que era así, verdad, algo así. Bueno, los fanáticos de los Yankees tienen que estar bien contentos, porque todos los años no necesitamos esto, no necesitamos lo otro, ¿no? Y hasta que se les dio. Sí. Qué bueno. Pero, este... Hablando también del otro lado, están los Dodgers y están los Mets. Cabrón, ¿qué tú harías, cabrón, si ganan los Mets? Sabes, cabrón, ¿cómo sería ese final, esa final, cabrón? Nueva York, nada más. Mano, yo siempre lo dije, que lo dije porque estuve en Milwaukee hace como una semana atrás, que ese mosquito me tiene para pique y ahí mismo, ¡fu! Tiro la mano y lo gacho. Yo dije que el escenario ideal, por lo menos como yo lo veo, era que los Mets se iban a enfrentar a los Dodgers para la guerra de los MVP entre Otani y Lindor, y el Lindor le ganara, ya que el MVP no va a ser para él. Que esa sería una historia, papi, un storytelling de eso que hace la gente, storytelling de eso durísimo. Entonces, que los Mets llegaran a las finales y de la americana a los Yankees. Para que entonces fuera a la Serie Mundial del Subway, papi. ¿Eso nunca se ha visto? No sé, no sé, puedo verificar aquí, puedo verificar aquí. Porque sería durísimo, durísimo, cabrón, que si nunca pasa, que pase ahora y que, cabrón, bueno, el juego es hoy, el sexto juego. Pero puede que ganen los Dodgers y la esperanza de que Nueva York sea la final, ¿entiendes? Se muera o tener esa esperanza todavía ahí y que ganen los Mets y forcen un séptimo juego. Porque el error que tuvo en los Mets es que se dejaron ganar dos en la casa. Sí. Tenían que haberse defendido por lo menos otro. Mira, según lo que dice aquí, los Yankees han jugado alguna vez a la Serie Mundial. Cada vez que los Yankees de Nueva York se enfrentan, los aficionados del baseball viven momentos históricos. Como lo fue la única vez hasta ahora de los equipos protagonizaron una Serie Mundial. Ajá. ¿Y cuándo fue? La Serie Mundial de la Gran Liga, el evento más importante. Ajá, ajá. ¿Y cuándo fue? La primera vez que se realizó este evento fue en el... No, espérate, pero fue la Serie Mundial. Equipos con oponentes, dos de ellos fueron los Yankees, el equipo más ganado y los Mets. Una sola vez en esta... Ajá, espera, se enfrentaron una vez, sí. Una vez. Se enfrentaron y... ¿En qué año? En el 2000. Fue en el 2000. ¿Fue en el 2000? Derek Jeter fue el MVP. Si no ganamos la Serie Mundial en el 2000 contra los Mets, yo creo que me hubiera ido de la ciudad. En mi mente era la batalla por Nueva York. Y estábamos jugando por algo muy especial. Esas fueron las palabras de Derek Jeter. Ya hablo en el 2000. Estamos hablando de 24 años. Sí, nosotros no la vimos. Sí, nosotros estamos vivos, pero no la vimos. Sí, porque no la vimos. Mira, dice Edwin... Pavón dice, si ganan los Mets, va a ser el histórico de verdad. Por eso digo, eso era lo que yo decía. Esto es algo, papi, que ni la que contó el story tan y ese, ni me acuerdo el nombre de la tipa esta. Cristal, Cristal Soto, Cristal Soto. Ni la historia de Cristal Soto va a ser tan cabrona como esa. Pero no creo que vaya a pasar, no creo. Pero, este, no, no perdemos la esperanza, este, que se repita eso. Este, no, si ganan hoy los Dodgers, pues, todo bien porque ahí está Kike Hernández también, entiende, que como que eres por igual. Sí, sí, lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyarme. Pero, mano, yo no quería que Chobero de Tani estuviera en unas finales. En el primer año que se cambia equipo, ya para finales. Papi, ahora que los doy eso, los doy eso. Y lo más cabrón es que papi hace, cuando empezó, yo estaba hablando con los panas míos del cartero, los carteros, amigos míos. Y estábamos hablando de eso, estábamos hablando que los equipos más duros eran esos dos. Con más salarios, con jugadores de nombre. Y empezaron medio lentos por las lecciones, y mira dónde están. Uno está a la ley de un juego, y el otro ya está en la serie final. Que está duro, está duro, y ya tú sabes. Pero, anyway, Corillo, seguimos, ¿verdad? Moviéndonos, ya hablamos un poquito de deporte, vamos. Pero hablando también, antes de que cambiemos, este, su guardia está haciendo lo suyo bien. No, no, Chugarles caballo, por eso es el mejor pagado, el mejor closer pagado. Ochoa, Otani, papi, el mejor cerrador contra el mejor pelotero del mundo ahora mismo. Mano, lo que pasa es que, pues, él está ponchando bien, pero... No, no, es que el juego no equivale a él nada más. Eso es lo que pasa. Él puede ponchar los atos, pero si no batean de este lado... Ahí, ese era mi punto. Él está jugando demasiado de bien, pero si sus compañeros no le ayudan, no se puede hacer. Pero, ¿tú crees que hay tiempo de moverse de ese equipo? No creo, ese equipo está ley de una piecita nada más para... Digo, lo que pasa es que no sabemos ahora con Alonso, Alonso, este es su último año. Que no sé, al menos que les tiendan, no sé. Pero realmente tienen un equipo bueno que, pues, una piecita más que consiguieran, estaría bien. Pero, Aníbal Corillo, estamos aquí en el nuevo, ¿verdad?, en el nuevo set-up donde empezaron los verdaderos códigos, con una mesita, los muebles. Ya no estamos en la mesa que estábamos, ¿tuvimos cuántos? Como 10 meses, más o menos. Sí, estuvimos bastante. Como 10 meses, por ahí... No, mentira, 11 meses, casi un año. Porque empezamos como en noviembre del año pasado. Anyway, estamos aquí, Corillo. Tenemos intro nuevo. El intro nuevo, estoy tratando de ponerlo, no sé por qué el programa no me lo está cogiendo bien. Vamos. El programa no me lo está cogiendo bien. El programa no se lo introduce bien y no sé por qué. No sé por qué. So, nada. Deportes, siguen prendidos. Ahora vamos a hablar de NBA por ahí para abajo. En una hora estoy en un fantasy. Oh, antes de... Ya que estamos en los deportes, un saludito a Kiria que ganó. ¡Uh! Kiria ganó. Y es de... Y literalmente es de las que están haciendo historia porque es la primera cartelera que se lleva en el Coca-Cola. ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro, qué duro! Ella iba a pelear aquí en Kissimmee, pero se canceló. So, Kiria, mami, espero que estés bien. Bien, felicidades, sigue rompiendo. Dale como cuando juguanteamos nosotros el chamaquito. Sí, 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 sí. So, ya tú sabes, estamos activos. Saludos a todos los que están por ahí llegando. Recuerden, sin corregos, déjales el like. Compártanlo. Pásenla bien, disfruten. Yo sé que un dominguito que está todo el mundo por ahí... ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo esta vuelta? Familiar, chilling, ¿entiendes? Nosotros también tuviésemos un familiar chilling también. Pero teníamos compromiso con ustedes y vinimos aquí y llegamos y estamos dando cara porque llevamos dos semanas que no damos cara. Y ya que llevamos dos semanas que no damos cara, aprovechamos hoy y ya vieron, montamos cero nuevo, estamos aquí con vibras nuevas y ya saben. Eso es así, eso es así, corillo, recuerden dejar ese like, compartirlo y si estás en YouTube, uno puede dejar de suscribirte a este canal. Nosotros haciendo esfuerzos, sacrificios para que tú te sientas cómodo, traiendo los temas que te gustan y tú no te suscribes. Ponte para lo tuyo, así que... Y si ya estás suscrito, comenta. Dale un likecito que es de gratis. Sí, todavía no han inventado una factura para el más like que te hagan ni nada de eso, así que pónganse en palo de ustedes. Ya inventaron los robots. Es un tema... Pero los recibos por la y todavía no. Bueno, qué bueno que tiraste ese gancho porque antes de decir los robots, yo tenía que dar esta mención y se me olvidó al principio. Quiero dar las gracias a Graphic Art. Graphic Art fueron los responsables de estas camisitas, corillos. Así que síganos en todas las redes sociales, Graphic Art. Están aquí, miren ahí, ahí abajito, mira. Pip, pip, pip. Graphic Art. Mira esta camisita hermosa. Si tú quieres una como esta, tírame. Y yo te digo los precios, te digo lo que hay, pam, pam, pam. Y estamos activos. Síganos, corillos. Graphic Art. Bueno, ya que tú dijiste ese ganchito de los robots, tenemos un temita bien interesante. El temita cuenta que Elon Musk, nuestro amigo, tú sabes que es para nosotros, a veces nos testea y eso. Y nos dice, muchachos, van bien, están rompiendo. Ustedes tienen los verdaderos códigos. No, y la que nos tiró, que íbamos a hacer el primer podcast en el espacio. Uy, eso es primicia, tranquen, 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 tranquen. Y no las nalgas. Pues la verdad, por ahí anda Jorge Barber, lide saludos, mi hermanito éxito activo. Gracias, papá. Saludos, saludos. Déjense like, compártelo también. Refúece que estamos, eres, en Angavi TV, donde si te dejan, te dan. Y te ven. Pues mira, nuestro amigo Elon dio sus nuevas presentaciones de lo que es la van y lo que es el carro nuevo. El carro. Entonces, la noticia es como que esto es lo del futuro, él quiere cosas futurísticas, esto y lo otro. Dice que en cuatro años van a haber unos viajes para afuera, para lo que le haya espacio. Pero es que ya uno de los, hace un par de días, cogí uno de los, no sé cómo se llama eso, naves o transportes, que lanzaron, que estaba bajando, lo cacharon. So, fue, fue. Ah, un éxito total. Sí, fue un transportador de esos que se iba, ellos inventaron algo que lo aguantaba, era. Y estaba bajando, para ver si lo agarraban y, pues, cacho. So, éxito. Y eso lo hacen para que cuando vayan bajando no caigan de cantazo o algo así. Exacto, eso, ahí es donde va a entrar la gente y eso. Espérate, 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 espérate. Ellos tiraron uno, pero lo tiraron de prueba y iba cayendo, obviamente, por la gravedad. Sí, sí. Y eso es lo que inventaron. Lo que estaban probando es cómo iba a caer. Oh, y cayó en la... Y cayó en la base donde tenía que caer. Ah, mira. Cómo que aterrizó. Mira qué bien, mira qué bien, me gusta. Pues, lo que estábamos diciendo de esto, que es la noticia que tú dijiste de los robots, es que nuestro amigo Elon está creando los robots humanoides, que ya están creados, pero obviamente todo está en fase beta, en fase de prueba, pero él no es el único. Japón y Corea del Sur están en la batalla de crear robots humanoides y con mucha más rapidez. Pues, la cosa es que él dice que de aquí a la próxima década, todas las familias, todas las casas van a tener un robot humanoide. ¿Qué tú crees de eso? Fabi, ya tú sabes, lo que yo creo primero, pues, que estamos evolucionando, que, pues, esas son las cosas, ¿entiendes? Así es el mundo y así vamos. Este, creo que, pues, así como evolucionan los carros, pues, va a evolucionar. Si tú vienes a ver ahí Bastender, que son robots ya, que son máquinas, que hacen los tragos, hay de café, hay, ¿sabes? Hay muchas, muchas, muchas otras maquinarias que ya están reemplazando el trabajo del humano. Eso, que tú tengas un robo en tu casa que te limpie por ti, ya no, ya no es algo extraño, ¿entiendes? Para mí, este, estamos en la evolución. Este, y eso que, para mí, estábamos un poquito atrasados, que ya era para ver esta U, como, por, por, como, ¿cómo te digo? De los celulares, como, como ingresaron los celulares y fueron, ¡fum!, bien rápido, pero como que los celulares se detuvieron. Y por eso es que yo dije, ya, la tecnología se detuvo un poco, a lo mejor, porque estamos muy rápidos y la gente se está, no está, como que adaptándose bien a la, a la, a la tecnología, pero ahora con esto de este, de este, con esos robots. Bueno, en la próxima década, que todas las cajas tengan un robot, me parece bien, me parece bien. No sé por qué no quiere subir más. Vas a tener que echarlo, exacto, ábrelo ahí con calmita y, y exacto, y echarlo un poquito para, para arriba, a ver. No, ay, está bien ahí. Sí, pues lo que me parece, lo que me parece gufiado es que, tú sabes que la, la, las teorías, tú sabes que rápido empiezan y las teorías es que los, los ejércitos quieren crear ejércitos de robots, pero, sí, eso mete miedo, porque, coño, tú vete a, vete a guerrilar contra un robot, tú le vas a entrar a tiro y él, normal, y a ti te va a matar de dos o tres tiros. Sí, sí. Es como que, mira, ¿qué dice por ahí? La hostia dice, a guardar el chavo para comprarme uno y me lo enrode, y me enrode los fines. Mira, saludo a todos los que estén llegando por ahí, por favor, recuérdense en dejar ese like, compartirlo, que estamos donde empezaron los verdaderos códigos, en el estudio, tenemos seteo nuevo, así que, ayúdenos con eso, gorillo, ayúdenos con eso. Pues, hermano, pienso yo que, que me gustaría ver un, tener un robot aquí en casa, que nos sete el posca antes de, de nosotros llegar aquí, que, 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 que nos traiga ideas también, porque tú sabes que con la inteligencia artificial, papi, esos robots van a ser el diablo, ¿viste? Sí, que, que, que real está duro, está, está duro. Entonces, también Elo tiene una visión de que muchas fábricas tengan robots humanoides. La cosa es que, pon, que sustituya a todos los humanos. Sustituimos todos los humanos, eh, para todo. Fafu, tazonería, todo. Un robot lo va a hacer. Entonces, tú no le tienes que pagar al robot, ¿verdad? No, porque tú lo compres, ya. Pues, la cosa no es esa, la cosa es, tú no le pagas al robot, ¿y cómo va a correr la economía? Hacho, pero, como quiera, tú terminas pagándole como quiera, a lo mejor el sistema, por cada robot, este, qué sé yo, no, que yo te voy a vender el, el dispositivo, por decirte el celular. Yo te vendo el celular, pero tú me tienes que pagar a mí, este, la, la membresía, ¿entiendes? Yo no sé. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor con los robots es igual. Que a lo mejor el sistema operativo, yo lo controlo porque es mi sistema operativo, no tu sistema. Tú compras el robot, pero el sistema operativo que corre es mío, y tú tienes que pagar a mí. Sí, pero te voy a... Son personas que a lo mejor están en computadora, ¿entiendes? Pero, chéquate esto, mira, la hostia dice, uso de guerra de robot no sirve, van a usar drones como hace USA y ya. La J dice, saludo, la J dice, si tuvieran un robot en el show, coge más view que con ese gordito. ¡Ah, mira! ¡Qué duro! Y si tú te sientas acá con nosotros, podemos más view. Que el pana habla como si él fuera molusco, normal. Pero la cosa es que la economía no corre, porque, te explico, tú trabajas, el gobierno te saca tasas, ¿verdad? Tú compras cosas y tú pagas tasas. So, si el robot hace tu trabajo y yo no tengo que pagarle al robot como te pago a ti, ya el robot no está cogiendo tasas para el gobierno. Sí, pero para el gobierno no va a ser raro, porque, mira, ellos no sacan a nosotros, pero ellos también le sacan a la compañía que te paga a ti, tasas. So, si ellos no le pagan tasas, ellos no nos pagan a nosotros, ellos le van a sacar más, porque no tienen una nómina, ¿entiendes? Sí, sí, pero lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que la economía no corre así. Eso es un punto, ellos van a cobrar. Pero recuerde, los robots no van a ir a un supermercado a comprar cosas, ni a un restaurante. So, ya tú estás limitando esa economía de nosotros, la masa, ¿me entiendes? Sí, pero el trabajo va a empezar a cambiar. Sí, pero... Va a empezar a cambiar a trabajar por computadora más que trabajar físico, ¿entiendes? Sí, pero yo lo veo que... Yo no lo haría, porque aguate, vuelvo y te digo... Bueno, empiezas también a reducir la humanidad. Sí, pero aguate, yo como gobernador de algún país, yo no voy a permitir que, qué sé yo, por lo que es Puerto Rico, tiene tres millones de trabajadores, por decir un número. Yo no voy a permitir que tres millones de trabajadores no me estén pagando ya de sus tasas, de sus horas laborables y lo que consuman en la calle. Estamos hablando que es un montón de dinero. O sea, las compañías van a guisar, pero son unos pocos nada más. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo no sé. Yo pienso que... Que... ¿Qué dice este, Chechi? Dímelo, ha hecho que me voy a comprar... Comprar uno para que Gardea D.K. Yo no sé, pero papi, yo me siento explotado, explotado. Papi, yo también. En verdad, yo le estaba diciendo a Chechi en todo el juego, papi, lo de la rodilla abajo me duele. Papi, Chechi se me iba cuando Chechi, cabrón, yo lo guardé, papi, la presión. Papi, Chechi se me iba. Yo le decía, cabrón, no corra. ¿Para qué corres? Pues, hermano, eso es lo que dice nuestro panita Elon. Y nada, vamos a ver qué pasa de aquí a la década que viene. Pero también había mucha gente metiendo la mitología de que la película de Will Smith y bla, bla, bla. Esa es la mitología, eso son teorías, teorías. Teorías, teorías. Y en verdad, hay una película de muñequitos que también tiene que ver con roboses. Y papi, el día que están dando la presentación de los roboses, ese es el día que ellos hacen como el atraco de la humanidad. ¿Cuál es esa? ¿El robot de esos chiquititos que corren solo? No, no, son igual, cabrón, tienen hasta el mismo... Ah, pues son como humanoides. Ajá, humanoides. Ah, no, pues no me acuerdo de esa película, la tengo que ver, tengo que ver. Mira, dice Checheche, dice, yo estoy machucado, un mosquillo y me dio como siete cabezazos. Está hecho, está duro. Pues, este, no sé, yo estoy un poquito como emocionado. Me gustaría verlo, me gustaría ver el futuro, como nos han pintado las películas. Pero es que, también estamos, nosotros estamos ansiosos, nosotros, por ver carros volar, ¿entiendes? Pero, también, no sabemos qué consecuencias nos lleva a eso, porque, o sea, ahora que tú dices, lo de dejar la gente sin trabajo, por roboses, tú tener un robot en tu casa, que haga las cosas, ¿sabes? Va a ser la misma comunicación de los humanos. O sea, ahora mismo se está perdiendo en la comunicación. Ya, así de vernos, ya se perdió. Es tanto así que en la casa, este, le testes al que está en el cuarto, ven acá. En vez de, ve allá al cuarto, qué sé yo, no sé. Es verdad. Todo eso se está perdiendo. Es verdad. Oye, recuérdense en corillo, déjale ese like, compártelo. Si estás en YouTube, suscríbete, dale like, prende la campanita, comenta. Pero sí, mano, son muchas cosas que han cambiado, muchas, muchas. Yo lo digo, yo lo digo, mamela, hay una película, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Se llama Ron, Ron Robo, algo así que es de este robot que salió defectuoso. Pero no fue defectuoso, es que no tenía el programa como los demás. Que es de muñequitos. Oh, que cada niño, cada niño tiene uno para la escuela. Papi, eso es un pado, ¿te imaginas? Papi, sí, esa está bien dura. Esa pica está dura. Pero hay una película, cabrón, que yo vi en Netflix, que estaba trending en el momento, ¿verdad? Ahora mismo la estoy intentando buscar, pero no me está dando. Que, cabrón, que tiene que ver con la humanidad y la tecnología. Que hasta tú estás, ¿cómo te digo? Pero se bajó más todavía. Déjame poner acá, yo sigo hablando. Este, era... Pero va bajándose. Uno de esos tienes que apretar, no sé. No sé cuál de los dos. Chécate a ver, ahí, 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 no sé. Aprieta ahí como si no hay mañana. Ya. Este, yo creo que la película se llama Feo. Feo, feo, feo. No creo que la haya visto. Sí, Lo Feo se llama. Ah, yo vi eso. O sea, ya sé, como hace tres semanas, un mes más o menos, ¿verdad? Yo no la he visto. Exacto, ya salió. ¿De qué trata, de qué trata? Papi, pues, exactamente, tú eres feo para la, para la, para la, la sociedad. Tú eres feo hasta que tú no cumples 18 años, creo que, y tú puedas hacerte como, hay como un sistema que te pone, de qué lindo, como tú tienes que ser de verdad. Si tú tienes, tú eres bizco, te arreglas lo que ya no eres bizco, si tienes una mancha, que te borra la mancha, pero es hasta los 18 años. Tú estás encerrado hasta los 18 años. Después que tú pasas ese proceso es que tú puedes salir a la sociedad y estar con los lindos. So, tú, tú, la mamá de la protagonista no la ve porque es fea. Supuestamente, y ella, 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 supuestamente es bizca, yo no, nunca la vi bizca, pero supuestamente es bizca. Y tienes un cristal y todo que tú dices, ponme bonita, y cabrón, te pone, esta es la que se supone que tú vas a hacer, ¿verdad? Eso, eso, eso es la tecnología con, ¿sabes? El futuro. Eso me da curiosidad porque imagino, imagino como, como se vive hoy día, hoy día se vive con los filtros, o las operaciones que las mujeres, o los hombres, ay, no quiero esto, se ponen esto acá, o la nariz se la ponen así, o se la levantan. No, o la, la, lo que está de moda ahora, cambiarse los ojos, cambiarse los ojos, ¿entiendes? Este, en verdad no a todo el mundo le queda bien, a los que se lo hay que haber hecho los respeto y nada, pero, más lindo que es tener tus ojos, quieres, ponte unos lentes de contacto y ya. Mira, Chechi dice, hermano, yo creo que, yo creo que igual eso, hermano, es más, las ansias de uno ver lo que nos lleva, nos llevan vendiendo desde que tenemos uso y razón, de back to the future, con el temita de eso del futuro, corre el carro volando, robot, en la casa, ay, mi madre, es duro, es duro, oye, saludos a todos los que están llegando por ahí, recuerden que se hagan ahí y compartidlo. Chechi, eso es lo que yo digo, yo quisiera, ok, ya tenemos este aparatito, este aparatito ya, con esto nos vigilan. Pronto van a querer meterle chip a todo el mundo en el cerebro para controlarlos más. Pero, hermano, yo quiero ver, como dijo Tiki ahorita, la tecnología hace 10, el iPhone fue en el 2007, por lo que del 2007 al 2017, los teléfonos evolucionaron. Pero siento que como que no, hemos quedado un poquito estancados. Sí, para mí, como por decirte, Android, los Galaxy, como que hasta el Galaxy 20, como que fue el diablo, que cabrón. El 21, el 21, ¿sabes? Como que más de lo mismo, nada, solo cambia el número, y quizás algo, qué sé yo, el HIS adentro, pero no muchas cosas. Como estamos viniendo de celulares inalámbricos. O sea, de teléfonos inalámbricos hasta ahora. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que las compañías se han dado cuenta, por lo menos las de teléfono, es que Apple te sigue vendiendo lo mismo año tras año, año tras año, hasta que ciertos años, boom, hacen un cambio un poco más trástico. Papi, no están perdiendo recursos, no están perdiendo cosas innecesarias, o sea, te siguen vendiendo y la gente lo sigue comprando. So, Samsung se dio de cuenta de eso y que dijo, vamos a aguantarnos. Y a ellos no ponen los cargadores en las cajas tampoco, como hace Apple. Ya mismo te quitan hasta el cable de descargarle el teléfono. Lo que pasa es que se dan de cuenta que se siguen vendiendo, aunque le quites cosas. Pero, vete compañías que no están aquí, como Huawei. Huawei es de China. Sí. Papi, si alguien te tiene unos teléfonos con unas baterías que te duran todo el día, relojes que duran baterías todo el día, cámaras exorbitantes. Hay teléfonos gaming bien duros, que tú puedes jugar gaming con sistema de enfriamiento, le pones un sistema de enfriamiento. O sea, hay teléfonos que están duros, pero no es la norma. No son las compañías grandes. Por eso yo siento que Elon Musk, con el chistecito, está trayendo algo que se ve futurístico. ¿Entiendes? Pero él dice que él tiene un celular que va a parar la Apple. Eso es otra cosa que podemos hablar. Mira, Edwin Pabón dice, sé feliz como eres, nosotros no somos ratas de laboratorio para que estén experimentando con nosotros. Marítase a la madre de los que se cambian los ojos de colores. Mala mía, perdón. Digo, tenemos a alguien cercano que ya se los cambió. ¿Entiendes? O sea, pero, cada cual con su vuelta, ¿entiendes? Pero para mí, ayer le quedan bien, ¿oíste? Por Dios. No. Oño, pa' mí, sí. Mira. Se ve diabólico, oíste. ¿Por qué blanco? Yo no entiendo. Ella no se los puso blancos. ¿Qué color se los puso? Creo que son grises. ¿Por qué? Porque ella dijo que ella se puso unos lentes de contacto y se veía perra. Ahora se ve más perra. Mira, volviendo al tema. Pero, by the way, eso, son reversibles, so, te los puedes cambiar cuando tú quieras. No sé. Vamos a buscar. Yo voy a buscar a alguien en Google, pero, cuéntame, cuéntame lo de, estamos hablando de los teléfonos, el de Elon. Tú viste lo que él dijo, ¿verdad? Elon dice que ese celular, cuando él lo saque, by the way, él quiere dar internet a todo el mundo gratis, según, pero, este, el mundo no va a dejar que le den internet gratis. O sea, el sistema, el gobierno, y porque tienes que pagar, ¿entiendes? Las compañías tienen que cobrar para pagar. Ok, mira, aquí estoy buscando, vamos a ver. Mira, mira, Luis Eduardo Rosado, dímelo, papi, tú dices, se ve de show, gracias, papi, gracias, estamos aquí, todo el mundo apretó, ¿verdad?, con estudios, y nosotros teníamos que también apretar, porque si no, nos quedamos un poquito atrás. Y saludo también a ti. Ewin Pabón dice, con el tiempo, eso trae consecuencias, lo más seguro, porque es que eso no está entre nosotros. Mira, la forma más sencilla y irreversible en el empleo de lentes de, ah, no, pero esto es lentes de contacto. Yo creo que esto no hay como que cambio de color de ojo, en qué consiste la operación. Vamos a leer eso. Vamos a leer eso. Ok, dice, que termina el color de ojo, no me importa, en qué consiste la operación de cambio de ojo. Miren aquí. Dice, a lo largo de los años han aparecido tres técnicas quirúrgicas para cambiar el color de los ojos. En los pacientes, la colocación de implantes iridianos de color, la despigmentación de iris con el laser y la queratopigmentación anual. Anual, sí. La coloración de implantes... No, 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 papi, esto... No, 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 envíate eso. No, yo no voy a leerte esta mierda. Anyway, no sabemos, el que sepa que comente. Sí, hay que saber si eso tiene... Le preguntamos a... Al pana. Al pana tuyo. Mira, pues eso de los teléfonos, no sé, ver para creer. Lo que pasa es que, mano, yo puedo ver teléfonos exóticos, porque a mí me gusta mucho el diseño del Samsung, pero es que el sistema Android, a mí es tan... No, no, paso. No. No. Yo sé que Apple, los teléfonos son normal, pero es que el sistema Apple me gusta. No sé por qué. Pero el sistema Apple de antes era to close. Ahora ya... No, ahora es más... Open. Sí, ahora es mejor, ahora es mejor. Antes era bien. Pero a mí antes... O sea, ahora, no sé, a lo mejor la hora, pues tendría un iPhone. Y ahora sería más fácil para ti en el sentido de que la música se descarga, tienes el archivo, puedes sacar... Todas esas cosas. Antes no se podía. Antes todo era por la traje de iTunes y toda la vuelta. Por eso era que yo usaba más... ¿Sabes? Como que me das temas a los Galaxy porque literalmente puedes navegar en el Internet, descargar lo que tú quieras sin ningún problema. Lo que pasa es que cogen mucho virus, papi, demasiado. Pero... No... Como que eso ha cambiado también, ¿oíste? Ya. ¿Entiendes? Como que el sistema también ha cambiado eso porque antes, sí, papi, eso era una... Lo que era, los virus. Pero ahora no. Antes tú tenías que bajar un... Aquí dicen que ahí todavía está aprendiendo a usar iPhone. A veces lo coge y le da el botón que no es... Sí, sí, sí. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué antes qué? Que... Cámonos, se me fue el avión. Ah, no. Lo que te quiero decir es que antes los Galaxy... Yo creo que eso ha cambiado porque antes los Galaxy... Cabrón, tú te metes en internet, papi, y virus. Y tenía... Cada uno te lo... Cuando tú comprabas un Galaxy y te decían... Este es un antivirus, instala, hacerlo para... Ahora, con este, yo no he instalado ningún antivirus, papi. Y yo sé que me meto... El verdadero navegante. Yo... Yo soy como Jasparo, güey. Como Jasparo, navego. Aguas profundas ahí. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado que no te salga el Capitán Pulpo. Ten cuidado. Oye, salgo a todos los que están llegando por ahí. Recuérdense en dejarle ese like, orillo. Nos ayuda mucho con ese like. Ya estamos casi cerrando. Son 55 minutos ya. Rápido. Ah, ¿así se pasa esto? A las millas. Como Jasparo. Navegando. Uy, y eso que no te salga el Capitán Barbosa. Mira, orillo, este... El último temita que tenemos... Es de las tiraderas. Pero, 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 pero... Para que sepa. La tira... Que puso... Navega más que un crucero. Así es el nombre de la guagua del trabajo. Así se llama la guagua, así se llama. Dale play al Fantasy. Papi, sí, quería... Yo pensé que era a las 7 para que la gente en el chat me ayudara. Pero era a las 8, así que... Sí. No, no, todavía no... Todavía no podemos. Dice aquí... 19 minutos. 19 minutos me dice eso. Estamos... Estamos jodidos. Estoy cansado, jefe. A que, en verdad, estoy bien jodido. Estoy cansado. Cabrón, nunca me toca los primeros picks, cabrón. Siempre me toca el último o en el medio. Mira, pa' allá, cabrón. Soy el número 5. Qué basura. No, hermano. Me toca... ¿Quién cojo? ¿Hally Burton o Anthony Davey? Pacho, Hally Burton juega más juegos que Anthony Davey. Mira, este, ¿qué dice Christopher? Christopher dice, dile que iPhone tiene el modo incógnito. ¡Yi! ¿Cómo que el modo incógnito habla? ¿Qué es eso? Hmm. Tira esos códigos, tira esos códigos. Mira, este... ¡Uh! Ya tengo el que no voy a decir. No voy a decir el primer pick mío. Acabo de leerla aquí y... Hmm... Quédate callado, quédate callado. Mira. Por ello, estamos ya cerrando. Hoy vamos a hablar de las tiraderas de John Chimmy, a Jade y después de Tirocones, a Jade, ¿verdad? Están buenas, las escuché todas. Pienso que Chimmy se fue... Bien... Bien jalcoroso. Que dicen una que está loco por matar a un cantante. Jade le metió las verdaderas barras, papi. Jade está guerriendo contra el mundo. Flow tempo. Para mí, Jade... ¿No te gusta? Para mi hija del barrio con Chimmy. Le metió duro. Le metió duro. Es que no querió solo ir para Chimmy, como fue como para todo... Sí. Todo ello. Como tempo contra Pina Record, ese corillo. Y en verdad... Está bien duro. Y entonces la de Cone, me gusta porque... Acho, es que la pista del dembow que le metieron, me gusta. Yo digo que esas tiraderas son así comerciales. Y en verdad el Flow Bull Long siempre me gusta, me gusta mucho. Pero nada, corillo, eso lo podemos tocar después porque en verdad tenemos que irnos y... D.K. tiene sueño y lo otro es que no... La secuencia la olvidé, corillo. Tantos trabajos, tantas cosas. Para hacer todo esto, para que ustedes vieran esto... De ser bien sincero, esto se pintó hoy... En verdad esto... Se pintó y se armó hoy. Exactamente. Así que... Nada. Quizás más en otro día le pintamos... Ven que se ven como los tornillos, se los pintamos un poquito. Nada. D.K., tira tus redes, papi. Nada, corillo, me pueden seguir como... Soy Raya Abajo D.K. En TikTok y en Instagram y en Facebook soy D.K. Y, corillo, toda esa gente que está en YouTube viendo esto, por favor, comenta abajo. Nadie te va a cobrar por eso. ¿Ok? Y ya saben que vienen cositas nuevas por ahí y nuevos proyectos. Duro. Mira, se llama Safari Mode Incógnito. Eso me huele para que cuando vayas a ver Nopor no sepan. Mira, carillo, gracias a todos los que se dieron cita. Este es el primero de muchos. Vienen muchas cosas buenas. Mediante Dios permita. Nada. Los verdaderos códigos volvieron a su origen. Espérenme a ver si nos sale el próximo post que es el jueves. Vamos a ver si podemos hacer los flow antes. Y, nada, conseguimos algo mañana también. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se da esta vuelta. Pero vamos a estar un poco más activos. Así que los esperamos. Gracias a todo el mundo. Suscríbanse, denle like, compártanlo y síganme a mí como Angaby TV en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Angaby TV. Si quieres una camisa de Angaby, tírame. Que hacemos la orden rapidito. Y, nada, sigan a Graphic Art, que fueron los, ¿verdad? Los auspiciadores de las camisas. Así que están aquí abajito. Síganlo en Graphic Art. Síganme a mí, Angaby TV. Así que, nos fuimos. Fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. A ver si el intro pasa ahora, que los duda. Ojalá y me... ¿Ojalá y qué? Me manden un robo de eso para casa, a mí. Incónico. Mi bienvenido a todos a Angaby TV. Suscríbanse al canal y dale a la campana. Quizá. Los verdaderos códigos en Angaby TV. Llevándole a la gente las cosas como es. Esto es para empezar y sin pasarnos de la raya. No abrieron las puertas, pues tumbamos la muralla. Angaby están los controles principales. Cogiendo las llamadas del público, los reales. Que llaman para opinar y para dar sus detalles. Tú quieres que contra el cemento te restrelle, mera. No te me guayes como en la competencia. Moki D.K. haciendo reír la audiencia. La compa está envidiosa porque no lo hacen así. Los verdaderos códigos en Angaby TV. Llevando aquí los códigos siempre es como se debe. Tiren la toalla que no vamos a parar, never. Estamos muy arriba, aquí está cayendo nieve. Ustedes no la tienen, nunca llegan a este level. Los perros satos, baby, como yo. Los angavillanos, tú sabes cómo somos. Tu gasolina pa' que acelere hasta el cielo. Aceite y filtro, mami, que te lo esvielo. Los perros satos, baby, como yo. Los angavillanos, tú sabes cómo somos. Tu gasolina pa' que acelere hasta el cielo. Aceite y filtro, mami, que te lo esvielo. Quinta, Marangawi, ¿qué está pasando? Los verdaderos códigos, tú sabes que todo el cielo consigue en el WhatsApp. Suscríbete, no te hagas el lomo.